El pasado sábado se disputó en Valencia la última etapa de la primera edición de la Semana Ciclista Valenciana Femenina. Prueba que contó con cuatro etapas de ciclismo puro por la orografía de la comunidad en la que participaron ciclistas equipos de élite mundial y que supuso todo un éxito de participación y organización. La acción es muy positiva, que por primera vez en el territorio valenciana tengamos una semana ciclista femenina, de este nivel mundial, en el que hay los mejores equipos de toda la tierra, es espectacular. Y poder haber ayudado a que esto pase desde el Ayuntamiento, desde la Generalitat, pienso que es un buen ejemplo de lo que siempre digo, que el esporte ha de servir también para visibilizar a las mujeres y tenemos un nivel espectacular y una organización muy buena. La prometedora Cristina Martínez, joven valor del ciclismo valenciano, que a la postre subió al podio como primera corredora valenciana en la General, ofreció sus valoraciones momentos antes de la salida. Pues por un lado bastante nervios, porque yo personalmente hoy sí que corro en casa realmente y bueno, ayer conseguí también hacerme con este mayor, que me hace mucha ilusión, por mi parte muchas ganas y a ver si podemos salvar el día y acabar bien esta Vuelta a Valencia, que por primera vez la tenemos en Féminas y muy contenta con eso. Este último trazado de la semana ciclista valenciana sobre una distancia de 96 kilómetros transcurrió en un circuito cerrado de 24, que se recorrió en cuatro ocasiones, con victoria de la irlandesa Lydia Boylan, de la escuadra británica WNT Team, que tras una espectacular escapada llegó tres segundos antes que el pelotón. La general fue para Ceci Ludwig, mientras que el Cervelo Bigla Procycling fue la mejor escuadra. El comissario de la UCI, pues, es decir, que la valoración que va a hacer, el informe que va a hacer es impresionante, porque no esperaremos mai a ellos que en la primera edición de una carrera UCI tenga el desenvolvimiento que está teniendo esta, tanto en lo que es la infraestructura, tanto en lo que es la participación de equipos, tanto en lo que es la señalización de la prueba, los recorregos diseñados y la seguridad de la prueba que está haciendo la Guardia Civil, que es impresionante, porque la dotación de la Guardia Civil está portándose de maravilla y es una cosa increíble. La entrega de premios contó con la presencia de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, Vicent Marsà, conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y Maite Girau, concejala de Deporte, Sanidad y Salud de Valencia, que apoyaron, de esta manera, una prueba femenina del máximo nivel. ¡Gracias!